Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Camsenmore y bienvenidos a este segundo vídeo donde os voy a meter otra vez dentro de mi móvil para editar fotos. ¡Allá vamos! Bueno, como os decía, aquí os tengo otra vez dentro de mi móvil, bienvenidos, y estoy dentro de la aplicación Lightroom Mobile, como os dije en el vídeo anterior, que os voy a dejar una tarjetita por arriba, la versión gratuita, no soy de comprar versiones ni nada de esto, ¿vale? Esto, la foto que vamos a editar hoy, básicamente es una foto tomada con el móvil, a mano alzada, como os decía, el móvil es el que habéis visto, es básicamente un iPhone X de hace tres años y tal, que hace unas fotos relativamente decentes, y está muy bien, y yo estoy encantado, y como os decía también, pues la parte esta de la edición para mí supone un porcentaje importante, ¿no? Porque nos permite convertir una foto, que a lo mejor es normal, en algo un poquito más especial. Y a esta foto le quiero dar un look también un poquito diferente, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, que además me pone muy nervioso, yo tengo un problema con los horizontes, pienso que siempre estoy en líneas rectas, y aunque a veces me ponga la cuadrícula en la cámara, como veis el horizonte está torcido. Entonces me voy a la zona de recortar y voy a intentar poner el horizonte recto. A ver, yo creo que ahí ya está. Vale, fenomenal. Y lo siguiente que voy a hacer, creo que lo he dejado un poco torcido, como está en las montañas a veces da una ilusión óptica, pero lo quiero hacer coincidir con la línea del agua. Vale, esto es una foto tomada en la Albufera, en Valencia, que es un laguito que está muy cerca del mar y demás, que es típico de aquí, donde además es originaria la paella valenciana. Y bueno, y es un sitio muy fotografiado, ¿vale? La foto esta no pretende ser nada especialmente artístico, simplemente es una foto. Y además en ese día había como bastantes olas y demás, que no suele ser habitual porque es un lago, pero venía viento como de poniente y entonces pues se ven estas olas haciendo esta sensación, ¿vale? Lo siguiente que voy a hacer es, como está tomada con el móvil, el móvil tiene un factor de recorte de 4x3, como veis aquí. Y a mí me gusta cuadrar las fotos al factor de recorte, digamos, de full frame, que es 3x2, ¿vale? Muchas veces igual os ha ocurrido que habéis ido a imprimir las fotografías que habéis sacado con el móvil, vais a la tienda de fotos y os dicen es que la tienes que recortar un poco, es que no sé qué, y resulta que al final le estás cortando la oreja al cuñado, le estás cortando la cabeza a no sé quién o no se le ve la mano a no sé cuántos, ¿no? Si nosotros ya en edición hacemos un factor de recorte ideal para imprimir luego las fotos en 10x15, ¿vale? Como es este ejemplo y como suele ser el formato habitual de imprimir fotos, pues ya lo tenemos recortadito para esto. Y además es que a mí visualmente es una cuestión personal, pero el tema del 3x2 me gusta, porque simplemente me gusta, me resulta bastante agradable al ojo. Entonces ya tengo la foto recortada, la tengo creo que bastante recta, ¿vale? Y lo que voy a hacer es empezar a trabajar con los colores. En esta foto lo que quiero hacer es intentar buscar ese efecto de orange and teal que habréis escuchado, que tiene que ver con los colores que se oponen, ¿vale? Y que básicamente es como naranja y celeste, sería la traducción. Y que muchísimos fotógrafos e Instagram y demás está lleno de este tipo de efecto, ¿vale? Para lo cual de momento no voy a tocar ni luces, ni sombras, ni contrastes, ni nada. De esto me voy a ir directamente al color, porque Lightroom me da esta facultad de ayudarme con los colores. Y lo otro que voy a hacer tampoco es de momento tocar ni temperaturas, ni matices, ni nada. Me voy a ir directamente a lo que es color por color, donde pone aquí mezcla, pincho y entonces tengo dos opciones. Tengo la opción, como os comentaba en el vídeo anterior, de ir eligiendo color por color y de cada color elegir y subir o cambiar el tono, la saturación y la luminancia. Como os decía, el tono es, pues mira, los verdes los quiero más amarillos o más verdes, ¿vale? Quiero que tengan más intensidad o menos, que casi estén en blanco y negro, o que tengan más luminosidad o menos, ¿vale? Eso es un poco lo que hace esto. Voy a volverlo atrás, con la flechita esta de atrás, y lo dejo en tono plano. Pero tengo otra opción, que es picar en esto que parece una mirilla, como si fuera un disparador, ¿vale? Al picar aquí, lo que hace es, cuando yo pongo el dedo en la pantalla en un color, ahora por ejemplo lo voy a poner en el cielo, el cielo está compuesto de estos dos azules. Y ahora me dice, no estoy moviendo el dedo todavía, me dice que estoy sobre la pestañita del tono, ¿vale? Y vais a ver como, moviendo el dedo hacia abajo, cambio completamente el tono del cielo, y moviendo el dedo hacia arriba, cambio completamente el tono del cielo hacia un rosa prácticamente, ¿vale? Entonces, devuelvo casi todos los valores a cero, y lo que voy a hacer es volver a pulsar el cielo y me voy a llevar estos valores hacia el azul celeste, ¿vale? Que es básicamente el azul ese que contrapone perfectamente con los tonos naranjas. Ocurre que ahora de momento tengo un color bastante irreal, porque además difícilmente vamos a ver un cielo, lo he bajado un poquito más aún, tan intensamente celeste. Entonces lo que voy a hacer es dos cosas. Por un lado voy a bajarle la saturación. He pinchado en saturación, me vuelvo a pinchar en el cielo, me vuelve a marcar ambos colores, el azul oscuro y el azul clarito, y lo que hago es, con el dedito hacia abajo, voy bajando, y él me baja la saturación de ambos tonos, ¿vale? Ahora ya se va pareciendo un poquito más a lo que yo quiero. Y la luminancia no la voy a tocar de momento, la voy a dejar tal cual. Voy a dejar marcado el tono y lo siguiente que voy a hacer es irme a la parte donde está el espigón este, digamos el embarcadero, ¿vale? Y lo voy a tocar. Y aquí me está diciendo que este embarcadero está compuesto de los tonos rojo y naranja. Entonces voy a intentar llevármelo a ese color que contraponga, a ver si es hacia un lado o hacia el otro. Como veis, si subo hacia arriba me da un tono como más verdoso, si bajo el dedo me da un tono más acercado, que se acerca más, más cercano a lo que yo busco, ¿vale? Que es un tono más anaranjado, más rojizo y tal, ¿vale? No se está bajando el naranja, el rojo lo está dejando igual, ¿vale? Aquí sí que voy a subirle un poquito la saturación. Entonces voy a tocar el mismo sitio y voy a subir la saturación. Para que me acentúe un poco el color, que está bastante palio. Incluso voy a subirlo un poquito más. Mirad, habéis visto que he cambiado un poco el punto donde he tocado y ya me ha ido a tonos amarillos. Por aquí, ¿veis? Ahí cambia, depende de dónde toco, me marca unos colores u otros, ¿vale? Entonces, de momento, ya tengo lo que son los dos colores principales. El azul celeste y como el naranja, ¿vale? Vamos a ver qué hago con el agua, porque el agua tiene un color bastante confuso en esta foto. Entonces, vamos a ver si encontramos un color que nos guste, porque tiene un color entreverdoso. Ya lo veis ahí, según donde pico, pues me da verde y azul, verde y amarillo. Y si intento jugar con los tonos, si lo llevo hacia el amarillo, pues me da un color bastante feo. Y que no me gusta nada, también lo estoy llevando hasta el extremo. Yo creo que me lo voy a bajar un poquito para que sea más parecido. Al bajarle los amarillos y bajarle un poco los verdes, está siendo más parecido al tono del cielo. Y un poco se convierte como en el reflejo del cielo, al bajarle la saturación. Y voy a ver si soy capaz de, cambiándole el tono un poquito, que quede algo más. A ver, hacia aquí no me gusta. Vamos a ir hacia el otro lado. El extremo tampoco me gusta. Vamos a hacer un tono intermedio. Tened en cuenta que estoy tocando y además estoy afectando también a otros colores, como la parte delantera del espigón y demás. Pero bueno, yo creo que voy a dejar un tono así, que es bastante neutro, con la saturación, como hemos dicho, bastante bajita, para que casi se convierta como en una especie de espejo del cielo. Y que los colores predominantes, en este caso, sean el de el embarcadero, que además voy a subir un poco más la saturación, un poquito, y le voy a bajar un poco la luminancia, para que tenga un color un poco más profundo, sin necesidad de subir la saturación. Y al cielo le voy a subir un poquito la luminancia, para que se vea un poco más blanquito sin perder saturación. Es un poquito, ligeramente. Y ya tengo una foto que se va apareciendo un poco más a lo que yo quiero. Si salgo de aquí, le doy a hecho. Cuando tocas la foto, te da el antes y el después. Este es antes y esta es la edición de ahora. Como veis, ha cambiado bastante a nivel de colores y todo esto. Y ya vamos teniendo ese look. Aquí estaba como muy verde la foto, el azul muy azulón, el embarcadero muy blancuzo. En fin, este tipo de historias. Ya tengo los colores que son más agradables a la vista. Lo que voy a hacer ahora es trabajar la gradación. La gradación es, como os expliqué en el vídeo anterior, cómo quiero que afecten los... Digamos, cual quiero que sea el color principal en las sombras, en los tonos medios y en los tonos altos. ¿Vale? En las altas luces. Entonces, a nivel de sombras, nos vamos a ir a tonos... Tirando a naranjas. ¿Vale? Un poquito. Saturación, pues 20, una cosita así. Y el tono, pues tirando a naranja. Ahí está en 23. ¿Vale? De momento, los medios los voy a dejar ahí. Y los tonos altos los voy a llevar en el círculo cromático justo al opuesto a naranja para que me haga ese efecto que os decía. Vamos a ir a una saturación parecida. 20, por ahí. Y a un tono también tirando a celeste. ¿Vale? Lo que estoy haciendo es potenciar un poco el efecto este de Orange and Teal. Por un lado en las altas luces y por otro lado en las sombras. ¿Vale? Y en los medios, vamos a ver cómo jugamos, porque los tonos medios, depende de cómo juguemos, podemos crear un efecto u otro. Podemos darle... Fijáis, estoy dando la vuelta a todo el círculo cromático, a toda la ruedecita, ¿vale? Y aquí ya afecta un poco a todo en general. Me gusta un poco cómo queda este poquito de azul, pero muy poquito. Una saturación mínima y no tan azul. Quizás una cosita menos. Así. Lo vamos a dejar ahí. Y le doy a hecho. Vuelvo a darle al antes, al después. Veis un poco cómo está cambiando la foto. ¿Vale? Y ahora me voy a meter un poco con la temperatura. La temperatura la voy a llevar a tonos cálidos. Como tengo el cielo en ese tono celeste, no me lo va a afectar mucho. Pero sí que me va a volver... Me va a dar... Los tonos cálidos siempre dan como luminosidad a la foto. Si lo llevo al extremo, ahí lo veis, ¿vale? No lo voy a llevar hasta ahí ni mucho menos. Pero sí que le voy a dar... Y si lo hago en tonos fríos, parece más oscura. ¿Vale? Sí que lo voy a llevar un poquito más a tonos cálidos. Que me van a dar ese efecto como más... No de verano, pero un poco más primaveral. No sé cómo decirlo. Aunque estemos en invierno, esa es la historia. El matiz. Lo voy a tocar para que veáis el efecto. Yéndome hacia verdes, yéndome hacia rojos. No lo voy a tocar en cuanto a penas. Lo voy a dejar a cero. Voy a bajar un poquito la saturación. Y le voy a subir un poquito la intensidad. Y de colores, ahí lo vamos a dejar. A nivel de luz, es una foto que está bien expuesta y demás. Y no necesito especialmente levantar las sombras de aquí, del muelle, digamos, ni nada de esto. Lo que sí que voy a intentar es utilizar un poquito el tema de... Bueno, es que aquí no voy a tocar nada. Realmente es una foto que me gusta como está luminosamente. Me voy a ir directamente a los efectos. Y aquí sí que voy a tocar dos cosas. Para darle un toque más dramático. Por un lado, la claridad. Que como os dije, es como ese contraste especial en los tonos medios. Que sin reventarme y hacerme muy oscuras las sombras. Me va a dar una imagen como más contrastada. Le voy a dar un poquito de textura también. Para que se vean un poquito las montañas del fondo. Todo esto está afectándome a los colores. Igual luego tengo que tocar algo, ¿vale? Porque al oscurecer se está viendo el azul del cielo más oscuro, a lo mejor, de lo que yo quiero. Y le voy a dar a borrar neblina. También porque quiero que esas montañas del fondo cobren un poquito de protagonismo. Y no se vean tan apagadas. Antes, después, seguimos viendo la comparativa. Y, bueno, el viñeteo no es algo que a mí me guste especialmente. Pero en este tipo de foto igual le damos un poquito de viñetín y, bueno, le da ese look así un poquito más de cámara lomográfica o de aire retro y tal. Y aquí, pues, no le voy a dar grano ni nada de esto porque tampoco quiero un look especialmente enfocado en, como si dijéramos, en conseguir un efecto de carrete o de film. Me voy a ir al detalle. Voy a darle un poquito de enfoque que siempre le da esa sensación como de mayor contraste. Aunque es una imagen del móvil y ya suelen tener esta parte bastante saturada. Y como mucho me voy a ir a la curva. Vuelvo aquí a la luz. Me voy a ir a la curva. Y esto ya lo hice la otra vez. Voy a tocar un poquito la curva. Voy a subir aquí las sombritas. Y voy a hacer esta especie de curva en forma de S. Aquí y aquí para que me dé un poquito más de contraste. Voy a bajar también las altas luces aquí. Y, sobre todo, voy a subir aquí un poquito, un poquito, no tanto las sombras. Y que me dé ese efecto un poco más mate que a mí a veces, según la foto, pues me gusta más. Y ahí lo vamos a dejar. Tampoco voy a tocar mucho más. Vuelvo al antes y al después. Antes y después. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer es una cosa. Porque ahora yo he terminado mi edición. Esta es mi foto final. Ya os digo, no es algo especialmente maravilloso a nivel compositivo. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, pues es una foto. Ya está. De una zona muy bonita de Valencia. Y ahí la tenéis. Pero lo que voy a hacer es, como este look lo quiero poder exportar a otras fotos. ¿Vale? Voy a crear un preset. Y el preset que voy a crear, me voy a ir aquí a los tres puntitos. Y le voy a decir, crear ajuste preestablecido. Aquí lo tenemos. Y le voy a decir que esto se llame Orange Until. Y el, que es el efecto este. Ya tengo bastantes con este nombre. Con lo cual le voy a dar el nombre de YouTube. Para saber que es el que he creado para este vídeo. Entonces, Orange Until YouTube. ¡Pum! Y ya lo tengo añadido a los ajustes preestablecidos del usuario. ¿Para qué vale esto? Pues porque yo, por ejemplo, ahora cojo esta otra foto. Que también es de las seleccionadas del otro día. Y como es una foto tomada más o menos en la misma zona. Con la misma luz. Con los mismos colores. Este es el otro lado de la presa donde está la albufera. ¿Vale? Lo que quiero es, justamente, tener los mismos ajustes a nivel de colores. A nivel de todo esto. Entonces, me voy aquí a donde pone preestablecidos. ¿Vale? Yo tengo aquí un montón de ajustes preestablecidos. Simulando film. Simulando cine style. Simulando para diferentes cámaras. Porque, claro, depende de cómo salga de la cámara. Pues sale de una forma u otra. Y, claro, cuando yo toco uno, pues veo si me gusta, si no me gusta. Tengo aquí simulaciones de Kodak Portra. De Mates. De un montón de historias. ¿Vale? Y me voy a ir, justamente, al que acabo de crear. Que se llama Orange and Teal YouTube. Tarda un poquito en cargar. Y lo coloco. ¿Vale? Le doy al tick, como de hecho. Y, sin necesidad de haber editado nada, prácticamente. Tengo el antes y el después. Una edición que es, prácticamente, perdón. Prácticamente idéntica a la de la foto anterior en la que hemos trabajado. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí los colores se ven de otra manera. Porque la luz incide de otra manera. Es el otro lado de la albufera. Y podría tocar alguna cosa. Pero, de momento, ya tengo una base sobre la que trabajar. Estos son los famosos presets que muchos youtubers venden. ¿Vale? Y que nosotros podemos crear de la manera tan sencilla como os acabo de explicar. Una vez conoces cómo editar, te creas tus propios presets. Y haces absolutamente lo que tú quieras. ¿Vale? Para que no se vean tan oscuros. ¿Veis cómo está subiendo el cielo? Que no se ve tan, tan oscuro. ¿Vale? Porque la luz, ya os digo, daba de manera, incidía de manera diferente. Le doy a hecho. Y ya tengo mi segunda foto editada. Tengo esta. Y tengo esta otra. Una vez he acabado la edición, básicamente, pues, le pincho al botoncito este cuadrado con la flecha. Le digo exportar en el carrete. Exporto una. Aquí lo mismo. Exporto la otra. Y a partir de aquí, pues, simplemente, lo único que tengo que hacer es irme a Instagram o a la aplicación donde la quiera subir y subirla. Os voy a dejar aquí abajo mi Instagram, que es bode barra baja fotos, para que, si os apetece, pues, veáis las fotos y, en fin, y podáis también comentar y decirme lo que opináis y qué os ha parecido de todo. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo. Dejad un buen comentario también, un comentario de lo que queráis. Sabéis que intento responderos y ayudaros a todos. Y, sobre todo, pues, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía. Y compartidlo, por si entendéis que algún amigo, colega, compañero o alguien de la familia le puede interesar este tipo de vídeos, pues, yo encantado de que los compartáis y le deis un poquito al canal. Muy, muy agradecido. Cuidaos mucho, que seguimos con la pandemia. Y nos vemos pronto en otro vídeo. Un abrazo grande. Chao. Un abrazo grande. 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 Gracias.